Uh, bien, aquí viene, aquí viene, yo digo que es el gadget de Lola, sí, sí, gadget, gadget, gadget Hola, bienvenidos y bienvenidas yunísticos y yunísticas a un nuevo vídeo de Jung Brawl Stars Hoy vamos a abrir las cajitas que tenemos por aquí y vamos a recoger las cosas del pase de batallas Así que primero lo haremos con la cuenta peque y luego veremos lo que nos sale en la cuenta grande En la cuenta peque siempre es más emocionante porque no tenemos todos los Brawlers Y en la cuenta grande sí, pero bueno, vamos a ver si nos sale algo y después miramos a qué personaje darle estas chapitas Venga, empezamos con una cajita, nada, poca cosa, puntos para Bull y para Jackie, vale Eh, otra cajita Brawl Moneditas para Carl y para Barley, para Shelly, por favor, necesito puntos para Shelly Shelly y Rosas, las que más estoy jugando Venga, aquí, moneditas, Poco, Penny y Shelly, genial, ¿veis? Ahí, ahí me escuchó Supercell y dos, ah, no, una mega caja Esta mega caja, no, va a ser que no Jackie, Jessie, mira, podemos subir a Jessie, Bull, Poco y Penny Vale, pues yo creo que estos puntitos se los voy a dar a Shelly, va, se los vamos a dar a Shelly 75 puntitos para Shelly y aquí en esta cuenta pues poca cosa, ya no tenemos más Pero ahora nos vamos a la otra cuenta Bueno, y aquí estamos con la cuenta grande, con la de Brawlers TV que vamos a abrir 32 cosas Bueno, no son todo cajas porque hay reacciones y cosas así Pero bueno, y monedas y cositas de esas Así que vamos a recoger reacciones, monedas y gemas rapidito para ver que nos salen las cajas Venga, las monedas ahora nos vienen bien porque queremos subir a los personajes Entonces pues nos va a venir guay Sobre todo ya subimos a Lola, la tenemos al nivel 8 Nos puede salir su gadget y creo que de Fang también Pero ahora reviso porque no me acuerdo Venga, otro pin, otro pin Este me hizo gracia Este me moló bastante este pin Tengo que ponérmelo Y ponérmelo y usarlo porque ya sabéis que yo no soy de usar Jaja, este también mola Otro pin Molongo Con esa skin Aquí me quedan 200 monedas Vale, aquí otras 200 Y este Fang enfadado Mola Vale, ahora Vamos para allá, vamos a ver a Fang Un momentito a Lola Fuerza 8 Perfecto Y Fang fuerza 7 Ah mira, lo podemos mejorar Así que lo vamos a mejorar Y lo tenemos en fuerza 8 también Perfecto Nos pueden salir los dos gadgets de Lola y de Fang Venga, pues vamos a ver que sale Si sale algo o no sale nada Cajita Brawl Y puntitos también molaría que no saliesen Crow Y Gale Vale Más cajitas No sé si ir por orden para no liarme adelante y atrás Yo creo que sí Venga, ficha de refuerzo Y eso es todo lo que me da Voy a ir en orden Porque si no me voy a liar Adelante y atrás Adelante y atrás Así que venga Caja grande Monedas Chatarra Dos fichitas de refuerzo de escudo Y señor P Bueno Pues muy bien Pues venga Venga, caja Chan, chan 7 10 Ah no, puede ser lo de refuerzo La chatarra y un refuerzo ¿Ves? Ya estaba en plan Bien, me tocó el gadget No Siempre pasa lo mismo Me confunden ya Los refuerzos Venga Puntitos para Para 8bit Para Lu Y para Bea Vale Ah, para puntitos que no me van a salir Van a ser para Para ¿Cómo se llama? Para Bron y para Tic Porque son los dos personajes que tengo ya A tope Ya los tengo súper subidos Ya no se pueden subir más Así que A esos personajes yo no me van a salir chapitas Venga Otro Otro refuerzo Y Jessie Oh, pero yo quiero Yo quiero el gadget Ya que no me ha salido personaje en la cuenta pequeña Por lo menos que me toque el gadget Ya Que menos, ¿no? Uh, bien Aquí viene Aquí viene Yo digo que es el gadget de Lola Sí Sí Gadget 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 No De Fang Pero también me vale Lluvia de maíz Fang lanza un puñado de granos de maíz al aire Y hace que lluevan palomitas Cada grano inflinge 500 puntos de daño al explotar munición por partidas 3 Bien, bien Vale, pues tenemos un gadget Perfecto Yo ya me podría quedar aquí Me gusta la idea de tener el gadget de Fang Si sale el de Lola, pues perfecto Pero vamos Con este ya me doy con canto en los dientes, eh Chatarra Dos de refuerzo de salud Para Rufs Para Meg Para Vivi Para Vivi, madre Venga 50 puntazos para Fang Me gusta, me gusta Para Rico Vale Lo tengo un poco abandonado Pero bien Y 200 duplicador de fichas Perfecto Cajita Brawl Venga, venga Ya estoy emocionada Ya me tocó el gadget Ya estoy contenta Chatarra Puntos para Bel Y para Sandy Bien Otros dos personajes Que también me gustaría subir más Subir más, sí Moneditas, chatarra Refuerzo de salud Frank 8 bit Y otro bonus Duplicador de fichas de 200 Bien Bien Ey, mega caja Un 7 Bien Pues son refuerzos Pero bueno También son útiles los refuerzos Así que me interesa tenerlos Me interesa tenerlos Para Crow Para Nani Para Fang 30 Venga, venga Que todavía lo podemos subir Más Enf Bien también Muy bien Muy bien Enf me parece bien Y Nita Aquí ya me quedo Como estoy Que no me convence Cajita grande Por aquí Monedas, chatarra Squicky Estú Y griffes Oh, bien Puedo subir a griffes Ojo, espérate Espérate Vamos a mirar Vamos a mirar Bien, bien, bien Podemos subir a griffes Me gusta, me gusta Vale, tenemos ya fuerza 9 La verdad que venga Me voy a gastar dinerito Y tenemos desbloqueado ahí Pues para poner un refuerzo Que ya pensaremos O ya nos lo haremos En otro momento Y pensar cuál le viene bien a griffes Cajita Monedas, chatarra Spicky Nita Penny Y otro bonus Duplicador de fichas Ojo, ojo, ojo Que esos también vienen muy guay Bueno, así se termina súper rápido El pase de De pateas Ya poco nos queda, la verdad Venga, otro 7 Venga, que nos sale ahora De escudo Venga, fichas de refuerzo De escudo Frank Daina Daina, por favor Crow Nita Y M Bien Eh, me escuchó Lo de M Me hizo caso Están veniendo ahí On fire las fichitas de M Moneditas Venga, Colt Pam Y Boo A Boo también Lo tengo muy abandonado Era uno de mis Brawlers favoritos Y lo tengo súper abandonado La verdad Es que ya no es mi favorito Para nada Ya ahora es Grom Sin lugar a dudas Venga, Poco Squeak El Primo Me quedo como estoy Cajita grande Moneditas Chatarrita Roofs Griffs Bien Le hemos subido Y Meg Que pensé que sí me iba a dar mejor Y la verdad que la también Otra que se quedó ahí Que no Que no me convence Para nada Y aquí tenemos A León Otro que también se quedó En el camino Y pam Venga, voy a caja grande Y luego mega caja Cajita grande Con Venga Refuerzo de resistencia Ficha de refuerzo de resistencia Edgar Y Enf Bien, bien Enf Estamos on fire Y mega caja Saldrá aquí El gadget De Lola Tachán No Chatarrita Ficha de refuerzo De salud Dos Nani Spiky Penny Colette Y Brock Buah Brock 58 Madre mía Porque Que he hecho yo Para mecer esto Bueno Pues Aquí se acaba La apertura De cajitas Ni tan mal Tenemos el gadget De Fang Que está por aquí El de las palomitas Guachi Bueno Pues ya jugaremos Con él Y ya veremos Que tal Que Si es útil o no Venga Lo dejamos ahí En pantallita A ver La verdad Que yo lo voy a usar Y la verdad Mola mucho Así que yo creo Que le voy a sacar Bastante partido Bueno Gente Pues hasta aquí Este vídeo Abriendo estas cajitas Espero que os haya gustado Y nada Ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Brawl Stars Este es Tu canal